Más exigentes serán las autoridades del Comité Cívico de esta ciudad de la Ceiba con la cantidad de alumnos a desfilar por cada pelotón de los institutos. La acción se hará con el fin de que el desfile sea corto y no tedioso como el del año pasado. Ya se está hablando sobre el reglamento que va a regir realmente los desfiles de ese día y ya se ha mencionado que se va a reducir la cantidad de alumnos. Entonces visitaremos a cada uno de los directores, los vamos a llamar, ¿verdad?, para que asuma lo que realmente dice el reglamento, porque de hecho todos tenemos derecho a participar, pero también si llevamos a toda una institución, lógicamente que es un atraso y es más tedioso para todo el mundo. Y es que en el desfile del 2016, algunos institutos sacaron más de mil alumnos, haciendo lento el desfile y además aburrido. Claro que sí, esperamos que tomen en cuenta eso los directores y que se acoplen a los alineamientos que dará la Dirección Municipal de Educación. Desde hace un par de semanas, las autoridades que conforman el Comité Cívico se reúnen para coordinar también las acciones a realizar durante todo el mes patrio. Bueno, hay diferentes actividades que serán desarrolladas en los centros educativos, como concursos de oratoria, poesía, danza folclórica. Dentro de los centros educativos, charlas alusivas también referente a las fiestas patrias, también tenemos la premiación de lo que es el desfile de los centros educativos que participen y que lleven un orden establecido, como los alineamientos que se les van a dar a cada uno de los centros educativos. José Cruz, Víctor Hugo Pabón, Telenoticias.